Muy bien, gracias a Dios, empezando el canal de la semana. Vamos a ver si hay algún problemita técnico, verdad, para... ¿Está ahí? Sí, aquí está. Ok, sí. Doctor, gracias por estar con nosotros. Qué bueno. Saludos y buenos días. Bienvenido. Sí, gracias. Aquí estamos siempre presentes, prestando tus atenciones para toda la población que ve este programa. Gracias, doctor, por aceptar, como siempre, esta llamada. Doctor, hay una situación, y es con respecto a esta resolución que se ha tomado, y hay como una incertidumbre, nosotros sabemos si sí o si no, con respecto a realizarse la prueba PCR. Entonces, el Colegio Médico ha encobado una oposición tratando de que esto pueda regresar a la normalidad. ¿Cuál es su opinión, doctor, con respecto a esta situación? Correcto. Sí, el gobierno ha emitido la resolución de solamente aprobar, dado los segundos, una sola prueba de PCR en cobertura. Bueno, hemos estado luchando contra esto, y hemos iniciado esto para ver si eso se derroca, o por lo menos si se aumenta la cantidad, porque tenemos claro que un paciente amerita, o una persona puede ameritar varias pruebas durante el tiempo de un año, ya sea porque va para un procedimiento quirúrgico, porque necesite viajar, y a un país donde le exijan una prueba reciente, puede ameritar, puede tener síntomas en varias ocasiones, y por eso se está luchando para que esa derogación, esa nueva medida sea tumbada. Doctor, tengo entendido, también vi que alguien lo comentaba, y es que la otra prueba, la antígeno, ¿verdad?, tampoco es cubierta por lo seguro. Por lo seguro, correcto. Entonces, el problema es doble, doctor, porque si tenemos opción a una sola prueba por año, y tampoco la prueba que se supone estar antes, porque si tú sales, usted me corrige, si salgo positivo en un antígeno, pues lo correcto es que para confirmar, te haga una PCR. Exactamente. Entonces. Hay parte también de la lucha contra la CITACI y las ARS, para que sí logren apoyar y cubrir la prueba frente a cualquier necesidad obligatoria. No como se ve a muchas personas así, que se lo estaban haciendo a cada rato, porque pasaron al lado de una gente que tenía el COVID. Si no, ya con criterios fijos, entonces debe ser cubierta. No, cuando estaba en la situación, cuando esto estaba más complicado, pues por cualquier síntoma una persona, pues acudía de inmediato a hacerse una PCR. Muestra de eso es, hoy, cuando dan los numeritos en términos económicos, de cuánto es la deuda o la inversión que se hizo en pruebas PCR. Exactamente, correcto, eso es una, entiendes, pero lo otro es pensar en lo que es puramente la salud del país, del pueblo, de las personas. Y si ameritan su prueba, deberían cubrir la siguiente. Correcto. Doctor, con respecto al paro que tienen ustedes anunciados, las especialidades de diferentes áreas, en esta semana, cuéntenos, ¿cómo va eso? Correcto, para esta nueva semana, se tiene pautado para alguna de las ARS más grandes en todo el país, por tiempo indefinido. Estamos en espera de que el doctor Waldo Ariel Suero, diga, admita, desde cuándo es. Ok, sí, continúa, doctor, ¿está a la espera de que el presidente del Colegio Médico? Diga, ¿a partir de cuándo es que vamos a iniciar ese paro? Ok. Contra una de las ARS más grandes. No sabemos cuál va a ser. O sea, asumo que estás esperando que haya tal vez un conversatorio y tal vez que podría evitar que ese paro se pudiera materializar. Correcto, así mismo. Bueno, doctor, pues nosotros agradecidos como siempre por usted aceitarnos esa llamada que hacemos siempre para tocar estos temas de sumo interés en el sector salud. Gracias, doctor Marcos Bonilla por estar con nosotros. Ok, siempre estamos a la disposición, ¿eh? Gracias, doctor. El doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano, estuvo con nosotros, ¿verdad?, por la vía telefónica, tocando el tema este que tiene, hay cierta incertidumbre con respecto a las pruebas PCR que por decisión, ¿verdad?, de la CISARIR, pues, y una resolución de que una sola prueba por año la que se puede realizar que es cubierta por lo seguro. A partir de ahí usted se puede hacer cuanto usted quiera, pero tiene que pagar 4 mil pesos por ella. Y tengo entendido sujeta a confirmación que también la otra prueba que se supone que está antes de la PCR también hay que pagarle, el seguro no la cubre. O sea, que es una situación difícil que yo espero que los sectores, ¿verdad?, que están involucrados en esta situación puedan resolver para llevar tranquilidad a la ciudadanía porque todavía, todavía nosotros estamos en medio de esta situación del COVID-19. Y mientras menos cantidad de pruebas se hagan, pues, mayor va a ser la siguiente número que no vamos a saber ni medir cuál es la real situación del COVID-19 en la República Dominicana. Fíjense que en los últimos días podemos ver que los contagiados son menos porque son menos las pruebas que se hacen. Y a menor prueba, pues, no vamos a saber quiénes tienen o tenemos el COVID-19. Mire, yo quiero dar la lectura a esta invitación que nos envía el Consejo Económico y Social del Municipio de San Francisco de Macorís. Y es una invitación. Dice el Consejo Económico y Social del Municipio de San Francisco de Macorís. Tiene el honor de invitarle a participar en el taller Predifusión y sobre las propuestas del sector de los medios de comunicación para actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2020-2024. El mismo será impartido por el licenciado Ángelo Rivera, técnico especialista en planificación municipal. Este encuentro o taller se estará llevando a cabo el próximo jueves 6 a las 10 de la mañana en el edificio Juan Pablo Duarte, tercer nivel, aquí en San Francisco de Macorís. Así que agradecemos la invitación que nos hace el Consejo Económico y Social a esta importantísima actividad que se estará llevando a cabo el próximo jueves aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros vamos a una pausa y a regreso venimos con los comentarios de quien les habla como siempre y tratar de hacer con la mayor objetividad posible. Así que no le cambio y que en breve estamos de regreso.